bienvenidos un día más a mi canal continuado, nos habíamos quedadocia en pero esta preciosa cueva vamos a ver como va el rollo tengo que ir sí o sí por aquí... perfecto habrá que luchar Recordar ayer que estaban estos de aquí Estos bichos Ah, más cajas, tío, qué bien Comida Vamos a probar una cosa No, no lo resisten Porque no lanzan bolas A ver si lanzan alguna bola No, he sido tonto Vale, vale Muy bien Vamos a jugar en serio, ¿no? Porque es que si me pongo a hacer el tonto Venga Vamos a jugar serios Porque me acabo de tocar el juego Y parece ser que Muy serio no me he puesto En fin Casi, ¿eh? Casi me das ¿No sabéis subir? Madre mía, de verdad, ¿eh? Es que diría Estoy dormido Pero es que es mentira O sea No sé, ¿cómo voy a caer? Venga Vale Vámonos Vámonos Que acabo de quedar en ridículo Vale Acabo de quedar en ridículo Así que Vámonos Vamos a cotillar A ver qué hay por aquí Aunque yo creo que hay que ir por allá abajo Vale Pero voy a cotillar a ver qué hay aquí Que esto será Pues más bien la salida, ¿no? Para irse después Supongo Hay una caja ahí Vale Bueno Pues vamos a darle caña Porque esto será otro puzzle Digo yo No sé Así que Hay que ver Cómo van las cosas Amigo Amigo Estaba bien puesto Vale Estaba bien puesto Si nos quemamos el agua Doy por el choque Que morimos Así que nada Esperar Esperar Una cosa tengo Pero me bajé de algo Tío Energía Pero yo no quiero energía O sea No quiero energía Quiero Es que Molaría Esto Molaría Esto Pero me falta el pimiento Y el noctus Podría hacer un parón Irme al desierto Coger noctus Buscar el pimiento Que sea donde está también Pero vamos a intentarlo así ¿Vale? Si sale mal Iré a por Iré a por eso ¿Vale? De momento creo que va a salir bien Si no me Hago un lío yo Sale bien Es que si no Hubiese molado ¿Eh? Para la próxima Voy a ir siempre Con bebiditas Para evitar cosas como Lo que podría haber pasado ahora Que me hubiese tocado ir a un lado Y volver Ahí va Que cabrones Es que estos sitios Me dan No me gustan ¿Vale? Porque como no salte bien Me voy a caer Entonces Ascensor Más bichos Tío ¡Uala! Lo que me ha faltado Tío ¿En serio? Esto es un peligro Después Oye Después yo lo quiero No Un segundo A ver Sí Esto hay que cambiarlo ¿Vale? No puede ser Porque yo así No voy a No, no Me voy a caer seguro O sea Quería intentar pararlo Soy tonto Si veo que está haciendo La habilidad Se la puedo cortar Y no lo hago Tío Uh Que a ver si vos están De verdad Eh Eh La comida La comida Me estaba rascando la nariz Pero no puedo ni rascarme la nariz ¿En serio? Me mola el efecto ese Vale Tengo la bolsa Super llena Tener en cuenta Que la O sea Los golpes Que cargas ¿Vale? Estos golpes Contran cualquier habilidad De ellos Eh Y luego Si es ese saltito También Vale No puedo coger Nada de eso Vale Hemos cruzado aquí Nos falta El pinchito ese Que no sé Como se llama Nos faltaría eso No No puedo Porque tengo la bolsa Llena Llena Voy a comer esto Ya sea el menos Pillo eso Poco niato Vale ¿Y esto qué hace? Bueno Más o menos Quedaría interesante As No Así no queda interesante Ah Hostia Fijaros allí Que también hay cosas cambiando Ojo Que tendría que ser así lo suyo Bueno No sé cómo va a salir esto Creo que Voy a meter la pata Va a pasar algo No lo sé No lo sé No lo sé Es que Tela eh No voy a decir nada Pero tela Y ahora Y ahora yo tengo que Vale Ah Que solo giro ese Pues Algo falla aquí ¿No? Es cosa mía O algo falla aquí Tío Claro Porque si yo Tengo que saltar ahí De ahí De allí allí Podría saltar así Pero es que Tendría que ser la cosa así No sé tío No lo sé No lo sé No lo sé Ya me está rayando el juego Ahora mismo Yo no llego de aquí a ahí Tío Os lo juro Yo no llego De ahí ahí no llego Tío No No llego Que no Que lo puedo intentar Pero que es una puta locura O sea Me estás diciendo que No llego tío No llego Aparezco aquí Vale No me he ido muy lejos No me he ido muy lejos Este puzzle no me gusta ¿Vale? Lo digo ya No me gusta No Y si yo toco esto Girarán solo dos ¿No? Girará El del medio Vale Claro Es que esto tendrá que estar No puede ser tío Esto No sé No sé cómo lo voy a hacer No lo sé No 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 Era así Así se puede Así se puede Así se puede Vale 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 Claro Entonces Ya Pero es que No me cuadran cosas ¿Vale? No me cuadran cosas Porque yo puedo hacer esto Pero luego Claro Es que Lo he hecho bien LOL ¿En serio? Pues Oye Gente Esto soy de chiripa ¿Vale? Uy Que me caiga abajo Tío Ah Y ahora estamos Por el otro lado Amigo Vale 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 Ya lo he pillado Ya sé dónde estamos Vale No puedo coger eso Eso es súper interesante Y súper bueno Te tiro a ti Lo siento Madre mía Yo pensaba que Iba a hacer un corte Y todo ¿Sabes? Porque es que digo No me lo voy a pasar Y voy a tener que hacer un corte Tal cual Ah Ahora no puedo abrir la puerta Vale Pero puedo irme por aquí Vale Es lo interesante Eh Esto Iba Allí ¿No? Vale Yo puedo correr con esto Y saltar ¿No? Vale Perfecto Pues yo iba a hacer un corte Y todo Porque digo Esto no me lo voy a pasar Voy a necesitar No sé cuántos mil intentos Digo Corto Y luego continúo Pero vamos Que Que no ha hecho falta Y me alegro Porque yo ya lo estaba viendo Eso muy Muy mal Muy mal A ver Vamos a colocarlo desde aquí Porque creo que va a bajar algo Ahí va Pues no No baja nada No baja nada Oye Baja Qué mal tío Tenía que haber puestado aquí dentro Lo estaba haciendo bien Oh Ahí ya funciona Vale Pues nada Me lleve la copa No Esto mejor será dejarlo abajo Porque a lo mejor esto se raya en algún momento No lo sé Mira da igual Se queda aquí Si se ha vuelto loco Se ha vuelto loco ¿Qué tenemos aquí? Pues con tanto humo Vale No sé Esto que me intenta flechas No sé si es bueno O es malo No lo sé 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 Bueno, no solo los detritos Detritos, es que no me acostumbro Sino que todas las especies de la isla Fueron invitadas a unirse a una reunión Ya que este acontecimiento A gran escala iba a cambiar la vida en Albamare Bueno, no sé qué acontecimiento Sería, los humanos Es lo que pensaba a priori Claro, en plan de que Los humanos tendrían la culpa O algo en su momento Porque hay un humano que salió y ya no se Supo más de él Según la historia Por ejemplo, donde tenemos muchas vueltas Vale Es de un humano, supuestamente Que tenemos que buscar ahí, pues, sus cosillas Entonces En fin Vale, epa Que no le da, tío ¿En serio? No le estaba dando a nada O sea, estaba eso como que En fin Vale, o sea que aquí podemos entrar Cada vez que queramos A la cueva Lo que no creo que haga falta Volver a entrar Vaya De por hecho que no Oye, oye Ahí se están pegando Bueno Tenemos que ir Na, na, na Aquí hay un interrogante ¿Puedo viajar? No tengo kit Qué lástima Vale, tenemos que ir por allí Por allí Vale, vale, vale Todo está muy interesante Por cierto Aquí Vale, en esta parte del mapa Hay una cámara O sea, yo flipé Flipé porque había una cámara En serio Dije Uala No puede ser verdad Pero sí, sí Sí que lo es Sí Sí que es verdad Vale, pues Es que no tengo kit de viaje rápido No sé si lo puedo fabricar No sé si lo puedo Uy Ah, digo Yo no recuerdo esto O sea No lo recuerdo Se puede crear Por cierto Podríamos crearla Para ver Cómo Como nos sienta Que es material Que gasto Pero tampoco me importa Vale Eh Lo que yo quería crear Era un kit De viaje rápido Que no es lo que Aquí está Vale Si podemos Vale Bueno Consume poco De hecho Vale Vamos a ver Cómo nos queda A ver A ver A ver No me gusta No está mal Está chulo Vale Pero no me gusta más este Sí Le da un toque distinto Vale Podríamos hacer el viaje rápido Pero vamos a dejarlo aquí El gameplay Vale Para el próximo día Continuaremos Ya que hemos hecho El puzzle este de aquí Que tampoco es gran cosa O sea Si un puzzle sencillo Lo que En principio A mí me estaba Costando Porque no No lo veía muy claro Esos saltos No los veía muy claro En fin Pues hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dejar un like Compartirnos De suscribiros Por tanto Mi contenido Ya sea Apoyarme Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Echa Cuidarse Lootro Me ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.